Nace para la inspección y a conducir la oficina también del mando policía regional y la Central Police Office, donde ya quita el maga tape na nozzles del maga fusil, del maga polis. Asegún con el portavoz del Central Police, es Piotri Alex Mabalot, que allá sale también pacífico el celebración del Pascua y Año Nuevo. Lo mismo también no hay maga quien miembro del polis. Él ya viola con el orden de no hacer reventar con el de estos maga armas de fuego. Report del Pueblo. Peaceful. The overall assessment is the celebration of the New Year's Eve. It's very peaceful. In fact, we get the congratulatory message coming from our chief PNP that is very pleased with the performance of the PNP as a whole nationwide concerning security measures implemented during the New Year's Eve revelry. It's a couple of... Report del Pueblo. Commenta si Sir Alex a congratulatory message. Oh, siguro yang panang ito.